bueno nos encontramos aquí mire en otro punto de la unión ahora estamos digamos esta calle es la que va a dar aproximadamente a la terminal de buses pero aquí estamos por el sector la línea de la calle lo que es que va a ser marcelino inverse de la unión pueden observar ustedes, esta es la calle que va para el Inver y pues este es el sector la línea ahí está para ustedes un poquito, miren como está bonita la calle ahora digamos de la calle digamos de entrada del mazolino Inver este está bien bonita y aquí es el sector la línea, vamos a ir a dar una vuelta aquí por el sector la línea nunca he hecho un vídeo por acá solo la vez pasada que también tengo en vivo nomás un evento pero así nunca he hecho un vídeo por acá quiero hacerlo para que ustedes puedan ver un poquito de este lindo lugar ya que ando por acá, así está miren qué bonito, está bien bonito aquí el sector la línea ahora aquí por entrar al mazolino Inver es un caserillo, ahí está miren qué bonito, bonitas casas que hay aquí en este sector y pues por supuesto bien bonito, bien bonito el caserillo por acá, primera vez que vengo a hacer un vídeo por acá y pues está bonito el lugar con todo, con todo, eso me llega ahí está Firulaya, miren y pues miren ahí está el ambiente por acá, miren qué bonito esta casa con jardincitos y todo espero que se haya sobrado el vídeo y por favor hagan lo posible de compartirlo por favor para que más personas puedan conocer estos lugares bien bonito, miren acá, este día sábado andamos por aquí llevándoles vídeos a ustedes, oigan como cantan los gallos por ahí miren qué bonito el lugar así está el ambiente por acá, en lo que es la unión saludos y para todos los que siempre ven los vídeos, esperando que este sea de su agrado miren este caserillo, nunca lo he mostrado y ahora quiero que lo conozcan esa mano izquierda a mano izquierda digamos de la entrada del Inver como pueden observar, veamos hasta aquel palo, aquel palo grueso es el, es el, el, el mazarino Inver miren qué bonito este caserillo está bien bonito, por acá así es que, quiero que lo vean quiero que lo conozcan un poquito está bien bonito el caserillo, yo ya conocía pero hoy luego lo han modificado más, miren las calles que bonitas están por acá, así, hasta aquí voy a llegar con el camino, porque ya para ya no hay salida pero vamos a seguir con el vídeo, un poquito más, para que lo puedan ver así está el ambiente por acá, en lo que es el mar, la, digamos, este sector, yo no sé si lo conocían, pero por acaso no lo conocían ya lo conocen, así el ambiente por acá así es que muchos saludos ahí para todos los que van a los vídeos esperando así es que saludos ahí para todos y gracias por estar ahí siempre conectados a través de la página hola así es que ahí está el ambiente que se vive por acá en lo que es la calle, digamos de la entrada del Inver aquí damos por la línea aquí es la línea, como pueden observar aquí ponemos este cipotón con esta bicicleta, es la línea, miren, para allá ahí está, miren, muy bonito lugar bien fresco se siente por acá ¿cómo estamos? pues, ¿todo bien? sí, bien ok, está algo fresco ahora, ¿va? hoy, está fresco ¿por acá vive? ¿por acá vive? ¿ah? ¿acá vive? ¿ya? ¿por acá vive usted? sí ¿tardes en esa la calle, por lo que veo? sí ajá bueno, ahí está ahí está, miren, el ambiente por acá he venido a transmitir en vivo eventos cuando en navidad, el 24, vine a hacer un video en vivo por acá el año pasado también el año antepasado fue así es que miren qué bonito el ambiente que venimos a encontrar por acá un video más para ustedes recorriendo lo que es la unión en otros sectores que tal vez ustedes no conocen así es que saludos muchas bendiciones y espero que les haya gustado el recorrido desde acá desde la Unión Salvador muchas bendiciones ahí para todos y nos vemos hasta la próxima con un video más para ustedes desde acá mismo bendiciones ¡Gracias!